Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lo Machín del Rock, en donde invitamos a los cuates a platicar con nosotros y contar todas sus anécdotas dentro del rock mexicano y hoy tengo el honor de tener un gran amigo, el buen David Cruz, el buen Bribón. Aquí en Vigínete, viendo a verte, a ver cómo has estado, hace mucho tiempo que ya no te veía. Me da mucho gusto que te has puesto a trabajar, que estás haciendo cosas interesantes y ya en tu proyecto de Bribón, bueno, has ido creciendo, has ido evolucionando de lo que era ese primer trabajo que mostraste, bueno, has ido creciendo y haciendo cosas interesantes. Vamos a platicar, ¿desde el primer disco te parece? Claro que sí, Vigínete. Cuéntame, ¿cómo se hizo esa producción del primer disco? Para la gente que no sabe cómo se hizo esa producción del primer disco del Bribón. Ah, bueno, para los que todavía no saben qué onda con Bribón, el primer material del grupo Bribón nació gracias a un error de una banda que se llama Medusa Black Band, que ahí estuviste, es correcto, ahí estuve tocando con Medusa Black Band. Entonces, cuando Medusa Black Band lanza su primer material con discos Denver, a mí me regañan, porque me dicen, oye, a mí me habían dicho que tú eres el vocalista. Le digo, sí, es que escuchamos otra voz. Ah, es que somos dos. Y la verdad, pues ahora sí, a quemar ropa me dijeron, ese material no está bueno, no va a vender, y pues ahora sí que métete a grabar tu material, cosa que yo no tenía un nombre para el grupo, y el señor Octavio y el señor Edson me propusieron llamar al grupo Bribón, y es así como yo le platicé a mis compañeros con los que estaban conmigo en ese entonces, que era el Rudy que tocaba con Medina Social, el buen Cranky, y un servidor. Ah, y Gio Balboa, quien norte está tocando con Perro Callejero. Entonces yo les planteé la idea y me dijeron, sí, Bribón suena muy bien, entonces cumpliendo los caprichos de la disquera para complacer ese error que tuvimos en nuestro material anterior junto con Julio Monroy de Medusa Black Band, fue así que nació el primer material de grupo Bribón que se llama Memorias de la Ciudad. ¿Quién fue el productor? Chris Flanagan de Tequila y Ron. No, y quedó muy bien, a pesar de que el Chris no le sabía en ese momento al 100% a lo que es hacer una producción, ¿no?, de un disco. Es correcto. O sea, le quedó bien. Le quedó muy bien. Bueno, chocamos un poquito ahí en base al material porque él, o sea, se dedicó de lleno a como productor en el material y se lo agradezco mucho porque el material quedó súper chingón. Sí, porque te traía, o sea, con mano dura, o sea, te exigía, ¿no? Sí, hasta eso, como éramos amigos, él sí me lo planteó desde un principio, somos carnales, nos llevamos bien chido, pero de vez te digo, es mi chamba y quiero que la respetes. Y pues obviamente, o sea, traté de ser lo más tolerante con él para no tener problemas o chocar, que desgraciadamente, antes de que se lanzara el material, chocamos por algunas diferencias ante la portada del material. Sí hubo roces. Exacto. Hubo roces. No hubo roces en base a la música porque, o sea, te repito, todo estuvo genial, súper chido, pero tuvimos unos pequeños roces en base a la portada del material. No me gustó del todo, pero ya se había lanzado. Entonces, cuando me dice Chris Flanagan, me dice, ya está el material, velo a ver. Yo, ay, ¿y la portada qué anda? O sea, entonces, ya salió el material y la verdad, ¿qué te crees que hasta eso, viéndolo así como ojo de buen cubero que tiene Christian, nos fue muy bien con este material? Que creo que les fue bastante bien. De hecho, o sea, bueno, para la gente que no sabe, ese material de Medusa, sí se grabó en Denver, sí salió el material. Sí, salió en físico y en las plataformas digitales. De hecho, ahí tengo como 100, por si quieres uno. Bueno, que es un disco de colección para la gente. Sí, sí, sí. De hecho, hoy en día, mucha gente me ha pedido el material de Bribón y para los que saben que yo estuve trabajando con Medusa, también me piden el material de Medusa. Y ya no es para escucharlo, sino para coleccionistas. Y eso es muy padre. O sea, eso me hace sentir bien en decir, no lo van a escuchar, pero lo van a tener ahí como una reliquia. Y eso es muy padre. Aún recuerdo cuando sacaste ese primer material y empezaste a trabajar en hacer videos, ¿no? Y tuvimos la suerte de acompañarte y hacer algún video. Pues tú me diste la oportunidad de grabar el primer videoclip, que fue la canción del blues del Bribón, que nos fuimos a la Villa Sarria. A la Villa de Sarria, ¿no? A festejar. Nos pusimos bien pedos, por cierto. Pero eso te sirvió como para seguir trabajando y buscar crear más canciones y, pues, lograr evolucionar, ¿no? Pues vaya, se podría decir que hasta tú fuiste una gran parte fundamental de Grupo Bribón porque fuiste el que nos dio nuestra patadita de la buena suerte. Y gracias a ti, a ese videoclip del blues del Bribón, seguimos trabajando y sacamos el videoclip de Soledad. Después sacamos ya más videoclips del segundo y tercer material. Hasta después fue cuando sacamos la canción de tú y yo, que es la que nos ha puesto en un buen rating a Grupo Bribón. Oye, y en algún momento también ibas a grabar un video que, bueno, se grabó ese video allá en el centro ceremonial de Tomy. En el centro ceremonial de Tomy. Que quedó muy bonito ese video. Pues no, tuve que mover un mar y tierra con ese videoclip, la verdad. Tuve que acercarme a la presidenta, a su gabinete, para que me brindaran el apoyo. Me atendieron muy bien. Y entonces fue cuando me acerqué con Don Diablo y le dije, ¿Tienes esa rola de Los Ríos de Babilonia? Vamos a grabar el video. Y que, por cierto, bueno, esa canción, para los que no saben, esa canción de Ríos de Babilonia, es una canción de la década de los 70 de Bonnie M. Que, pues, fue un exitazo, ¿no? Quizás la gente joven ahora no conoce esa canción, pero tú refrescaste ese tema. Bueno, esa era la idea. Hemos recibido muchas críticas buenas y muchas críticas malas. Desgraciadamente, las críticas malas han sido en base a, bueno, a la onda bíblica, vamos a ponerlo así. Porque Los Ríos de Babilonia habla de eso, ¿no? En base a unas letras de la Biblia. Entonces nosotros lo plasmamos en, aparte de que es un cover, lo plasmamos en otomí y en español. Le cambiamos el idioma porque ya no es dialecto. Entonces, hacer el videoclip fue... ¿Y cambiaron la letra o no se la dejaron tal cual? Se respetó todo lo de la letra, absolutamente todo. E incluso un tip, bueno, un dato curioso. Desgraciadamente, mis ideas que yo tenía pensado para el ceremonial otomí se fueron descartando algunas en base a la comunidad LGBTTI. Porque yo quería salir con chincuete. El chincuete es una falda que utilizan los indígenas de Temoaya. Entonces, haciendo representativo a la cultura otomí, sin faltar el respeto ni nada de eso, yo lo quería hacer. Pero me acerqué a varias personas que se dedican a eso de la casa de cultura y toda la onda y me dijeron, ten cuidado porque te puedes echar a mucha gente encima. Entonces dije, ya mejor, ya me quedo conforme con que la gente critique el... Y con que te dejen hacerlo. Sí, exacto. Y nos quedó muy bien. Tuvimos muchas broncas en base a cuando empezamos las grabaciones con los drones. No nos querían dejar hacer esas grabaciones, pero ya estoy ya hablando a la presidenta. Ya la presidenta dijo, déjalos que hagan lo que quieran. Ellos van a ir a trabajar y no nos molesten. Y terminamos de grabar, ya terminamos bien tarde. Ya toda la parte de que terminamos de grabar y hicimos una comidita, un asado, toda la onda. Y el material, bueno, el tema de los ríos de Babilonia quedó muy bien, gracias al charler de Querófano Estudio y el videoclip, gracias a Benja Luna, quien se rifó toda la chamba y pues yo nada más me dediqué a hacer el guión. Ah, bien. Oye, y bueno, el Otomí te ayudó, lo que es para hacer esa canción en Otomí. El Diablo, ¿no? Don Diablo. Sí y no, porque mi esposa es de Temuaya y ella es hablante, hablante y oyente del idioma Otomí. Mis suegros son los que todavía hablan el Otomí al 100%. Entonces incluso mis suegros hasta regañaban a Dani. Decían, no, esto no, 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 no está correcta lo que está diciendo. No está correcta lo que dices. Y que en algún momento ibas a grabar más canciones en Otomí. Digo, alguna vez estuve platicando tú y yo, me habías dicho que en ese material vendrían más canciones en Otomí porque habíamos platicado de retomar las raíces del náhuatl, del Otomí y de todos los dialectos o lenguas que se hablaban aquí en nuestro país. Exacto. Desgraciadamente ya no se pudo. Bueno, en esta ocasión voy a tomar unos puntos a favor en base a la disquera por unas pláticas que hemos tenido en base al mercado musical del rock mexicano. Entonces al videoclip y a la canción le fue muy bien. Pero desgraciadamente en los eventos no es muy, no se consume mucho. Entonces hay gente que sí la conoce y hay gente que tanto la conoce pero no les gusta. Entonces ahí fueron como que, pues vaya, haciendo lo que dice la disquera, ¿no? O sea, vámonos en base a los números, a lo que vende y si esto no deja, aunque esté muy chido, aunque te haya ido muy bien, pero económicamente no nos está yendo muy bien. ¿Y por qué se dejen las tocadas? O sea, la gente no la baila. O sea, ¿a qué crees que se deba? Desgraciadamente la gente se queda así como, ¿qué es eso? ¿Qué están tocando? Pero en los foros culturales... Podría llamar más la atención, ¿no? Exacto. Creo yo porque seguramente, o sea, cuando uno escucha lo que es otra lengua, pues tratas de entender qué está cantando o en qué idioma está cantando. Y deberíamos de ser, pues, ¿cómo podríamos decir? Más afectivos con nuestras lenguas, ¿no? Sí. De hecho, ¿qué te crees que hace unos como dos años nos tocó abrirle un concierto a los Tex Tex allá a Tlaxcala? Y nosotros llegamos con Don Diablo y Bribón para tocar los ríos de Babilonia. Nos fue bien chido. Hicimos hacer la misma temática en Toluca y no nos fue bien. No, no, pues es que hay azúcar. Ya se sienten más gabachos, ¿no? Exacto, ¿no? Y nos quedamos así de changos, ¿no? No nos fue como nosotros esperábamos, pero hubo gente que sí nos dijo, no, maestro, suena bien chida la rola, deberían de sacar otra. Nuestros, ¿cómo te damos a entender de que Dios nos dijeron que ya no? Entonces, nos quitamos ya la espina, nos fue muy bien, nos fue súper chingón. Entonces, ahora, hoy en día, pues ya nos estamos basando más sobre la línea del rock en español. Oye, y ese segundo material también, obviamente, o sea, así como hay gente que ama el trabajo de los grupos del rock mexicano, hay gente que siempre está atacando. Y en el segundo material hubo gente que se dedicó a hacer hate, ¿no? Estaba atacando y a decir que, bueno, ya Bribón dejó de hacer lo del principio, ya no es lo mismo que cuando sacó su primer material y te sentiste atacado en ese momento. Sí, un montón, hasta por ti. Para que no digan que siempre me apoya acá el buen cinete, la verdad, sí nos fue muy mal. La verdad, no te voy a mentir. E incluso tengo la intención de retomar algunas canciones de ese segundo material, volverlas a regrabar, pero con otro tipo de producción, ese, vayan, meterle un poquito más de mano a las canciones para que suenen bien, porque las letras son muy buenas. La música es lo que sí de plano le dio un buen patado, hombre, diciendo, eso está feo. Pero eso, ¿a qué se debe, David? O sea, creo que fue el cambio de músicos que hubo en ese segundo material, o no hubo quien te fuera coachando en el sentido de la producción de lo que es hacer un disco. Digo, tú viste a Cris en el pasado, y en este creo que tú lo hiciste ya solo, ¿no? Sí, exacto. Ahí fue desgraciadamente porque tuve, imagínate, fue la presión de que ya tenía que entrar a grabar otro material, porque ya me había tardado dos años en grabar otro. Entonces, yo ya tenía los temas, el buscar a los músicos, que fueron músicos que así de, pues, invítame a tocar con me, y bueno, ahora levante para acá. Y ya entonces, mientras estábamos trabajando con las canciones, pues ya, en el ensayo sonaba una cosa que decía, eso queda muy bien, y se puede pulir en el estudio. Ya estando en el estudio, bajo la presión de que 14 temas vamos a grabar, que ni grabamos 14, grabamos 12 temas. Y esos propios temas fueron así de, pues, se podría decir que al chilazo. Entonces, desgraciadamente, no recibió ese plus que necesitamos. Creo que la única canción que pegó fue la del Progreso, de Roberto Carlos, que grabé a Dueto con Ángel Ambulante. Y de ahí en fuera, pues, no. Y que es una buena versión, digo que, o sea, digo, a veces la gente no entiende ese tipo de cosas, de que el trabajo en el estudio, a veces tiene que ser muy rápido, porque, pues, no es como en un grupo que está en una disquera grande, sino que aquí son diferentes grupos los que vienen atrás, y hay presión por grabar, y a veces lo haces en muy pocas horas, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, lo que es este Charlie de Quirófano Estudio, él siempre nos da dos semanas a todas las bandas para grabar. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, tienes un buen tiempo para hacer este trabajo, pero desgraciadamente mi distancia, vaya, desde Temuaya hasta Tlanepantla, es de, no manches, es mucho trayecto. Entonces, imagínate, pararte a las 6 de la mañana, llegar a Tlanepantla a las 10 de la mañana, empezar a grabar, entonces, empezar a atender a los muchachos, que el baterista tiene que llegar porque primero tiene que quedar la batería. Se hizo un desorden, desgraciadamente para el segundo material, que fue así como mi conejillo de indias, vamos a ponerlo así. El tercer material de Bribón, ese ya fue un poquito ya más producido, incluso te dije, entiendo que el segundo material no haya quedado bien, pero para el tercer material ya me estoy acomodando más para hacer un mejor trabajo. Invité a un amigo que se llama Olin Martínez, quien toca el sax en las canciones de Grupo Bribón. Entonces, se le metió un poquito más de producción, metimos la canción de Los Ríos de Babilonia, metimos muchos temas que en la mayoría son temas propios. Metimos a I Wanna Want It For World de Lois Armstrong, versión en español, que también por ahí la vas a cantar. Un mundo maravilloso, ¿no? Un mundo maravilloso es, y nos quedó bien padre. ¿Le parece bien si antes de seguir platicando de ese tercer material podemos hacer una pausa para que yo vaya a echar una firmita y regrese a seguir platicando con mi buen amigo el Bribón? ¡Esto es lo machín del rock! Ya estamos de regreso del no machín del rock para seguir platicando con el buen David el Bribón de acerca de ese tercer material que fue el que pues ya está levantando a la mano y agarrando también lo que es este... Logrando una evolución con el grupo, ¿no? Exacto. Esa era la idea. Mira, aquí en el tercer material yo sí puse un poquito más de mano dura. E incluso fue tanto mi mano dura que hasta me terminaron dejando. Ya no les pareció la idea de que les dijera Oye, carnal, ¿puedes hacer esto por favor? No, que yo soy el baterista. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ok, pero es mi material. Y entonces empezaron las riñas y fue a decir, ¿sabes qué? No quiero problemas. Adiós. Entonces, hoy en día tengo... Tuviste que buscar nuevos músicos. Sí, tengo otros compañeros que eran músicos de Tequila y Ron. ¡Ah! No, no lo ven ni nada. ¡Chapulineando! Jamás en la vida ni lo volvería a hacer. No, ¿y qué te crees que en este tercer material, la neta, como hubo mano dura, hubo exigencia, hubo un poquito más de paciencia para el trabajo, pues la verdad, yo en lo personal siento que nos fue muy bien. Tenemos rolas que la verdad, gente nos ha dicho... Es más, nos chulean mucho el cover de Caratula, la de Prometo No. Dicen, no manches, suena bien bonita esa versión. ¿Quiénes grabaron en ese material? A ver, recuérdame. Este material lo grabó, la batería fue Daniel García, quien era el baterista que grabó el segundo material. Y entonces, después, lo que fueron las guitarras y el bajo fui yo. Y el buen Norvach, quien es guitarrista del grupo Alebrijes, se echó por ahí unos requintillos en algunas canciones. Y el saxofón lo toca Olin Martínez, un amigo de Tepozo. ¿Y tú viste algún músico invitado aparte o sea, alguien más que hubiera participado? En este material solamente hice un jam con la canción de Nina Ferrer, de Grupo Para Bus en Paz Descanse, con la canción El Artista Urbano, quien invité a Hugo de Anma Sin Límite, a Don Diablo Rock, Paco de los Rufianes, y Ramón de Grupo Quimeras, y un servidor. Entonces, y en el jam, también invitamos a Nel Bajo, al Cuber Rock, quien ahorita está tocando con Rosal Negro. Y creo que nada más. Oye, qué bueno que retomaste esa canción del artista urbano, porque son de esas canciones que no toda la gente conoce. No. Digo, habrá quien piense que es una canción original de ustedes, pero es retomar y ayudar a los músicos callejeros. Y creo que eso me parece muy interesante. Incluso ese tema también lo grabó Omar Castro, y de igual manera también le sacó videoclip. Entonces, Omar Castro la sacó porque él hace unos años atrás le dejaron por trabajo sacar unos materiales que se llaman metros, micros y rock and roll. Y en esos discos vienen dos canciones de Pato. De Pato Rivera. De Pato Rivera, de Grupo Parabús. Y es por eso que Omar Castro tomó el tema para grabarlo, porque Omar ya la había trabajado con el verdadero autor. Yo la trabajé porque años atrás, cuando Pato ya no era Pato, era Nina Ferrer, yo le pedí que grabara esa canción e incluso Pato me dijo vamos a grabarla a Dueto. Desgraciadamente se nos adelanta, yo ya tenía en puerta a grabar este tercer material y no me quedó de otra que grabarla solo. Entonces, pues no tan solo, pues invité a mis amigos y dije, pues vamos a hacerlo en YAM para que dé un mejor plus. Y entonces el videoclip fue así, lo tratamos de hacer lo más natural posible dentro del estudio de grabación, grabando, tocando, echando relajo. Echando trago. Sí, echando trago. Entonces, esa era la idea del videoclip, que se viera un poquito más natural y pues rindiendo el homenaje a mi carnalito para uso. Oye, y bueno, ya obviamente te dedicas al 100% en la producción de este material, ¿no? Sí. O sea, ya pones tú todas las condiciones para la gente que quiere grabar. Sí, ya. Eso es complicado, porque a veces la gente se te para de uñas, ¿no? Sí, la verdad, sí, me cuesta mucho trabajo la verdad estar lidiando ahí en base a la producción. Estoy chido con los músicos en base de hacerlos sentir cómodos para que a mí me den un buen trabajo y pues a veces que la gente se quede conforme con lo que estamos haciendo. Pero también si pongo mi mano dura y en ocasiones sí, muchos me dicen, güey, es que tú no eres así. Sí, carnal, pero tengo mi presión. Tengo la presión de hacer un buen trabajo y no la quiero regar. Quiero hacer las cosas bien, hacerlos sentir cómodos bien a ustedes, atenderlos como se merece para que la gente, la gente oyente se quede satisfecha con lo que le estamos ofreciendo. Y que retomaste como el sonido que te decía yo, retomaste lo que era el sonido del bribón del principio, ¿no? En ese tercer material. Sí, esa era la idea. Obviamente, no le voy a llegar a Gio Balboa con el trabajo que él hace, ¿no? Pero trato de meterle, eso sí, un montón de corazón para que las canciones suenen chiles. Oye, y ya vienes trabajando las canciones para el cuarto material. Ya estás trabajando en todo eso. Ya está todo. Ya nada más el fosil que se está tardando con la portada. Ah, bueno. ¿Qué pasó, mi fosil? Bueno, le echa ganas el fosil, ¿no? Sí. Tú le diste la idea, creo que tú le sugeriste alguna idea. Le mando bosquejos. Le mando muchos bosquejos, le digo, mira, este es mi bosquejo, lo quiero algo así para que no se vaya tan perdido. ¿Tú dibujas? Un poco, sí, dibujo un poquito, pero me baso más a lo digital. Ya en copy page, toda la onda, mira, quiero algo así. Entonces, obviamente, primero procuramos hacer nuestra sesión de fotos, ocupar esa sesión de fotos para hacer el bosquejo para que el fosil no se vaya tan perdido. Y vayamos, nos entregamos lo más rápido posible el material. Bueno, cuando se pueda. Sí. Oye, ¿y cuántas canciones van a venir en ese cuarto material? Van a venir 14 temas. ¿Por qué 14, amigo? Ah, pues porque en aquellos años, en aquellos ayeres, la disquera nos tenía la idea de lanzar un material con 14 temas, mínimo 12. Y hoy en día, ya por estrategia de la disquera, terminando este cuarto material, ya que se lance, vamos a grabar un quinto material, pero este material va a ser un EP con temas donde van a, vamos a regrabar dos temas del segundo material y otros temas que ya no ocupieron en este cuarto material. Entonces, para que no se queden tiradas, igual darles otra manita de gato, lanzarlas en el EP, se podría decir. Entonces, en este material metimos 14 temas, temas de un amigo argentino que igual falleció y una canción que le agradezco mucho a mi banda mexicano que nos hayan dando el chance de grabar esta canción que se llama Help, Ayúdame. Ah, bueno, que es una canción original de Tony Ronald. Incluso en la autoría viene Tony Ronald, pero el que la dio a conocer y el que la está quemando es mi banda mexicana. Entonces, teniendo la oportunidad de estar en una feria donde va a tocar mi banda mexicana, me acerqué, le dije, oye, Casimiro, fíjate que voy a grabar este tema. Ok, nada más respetan los derechos de autor. Le dije, pero si no son tuyos. Pero si no son tuyos. Dice, por eso, para que no tengas bronca. Pero nosotros igual la estamos quemando. Digo, entonces, para que no haya bronca, ¿qué onda? Papelito o algo así. Entonces, me firmó un papel donde igual mi banda mexicana nos daba el chance de grabar esa canción. Porque ellos hicieron la adaptación, pero yo creo que toman la misma versión que había hecho Tony Ronald en español, ¿no? No. ¿O le cambian un poco a la letra? Pues le cambiaron mucho. Es más música electro, o sea, le movieron mucho. Oye, ¿y no pensaste en algún momento, por ejemplo, hacer un dueto con Casimiro y realmente hubiera estado muy chido, ¿no? Y no hubiera meter a ese tipo de gente que no tiene nada que ver con el rock mexicano. Pues de hecho, pero que quiere hacer una rola contigo, ¿no? Pues soy, ¿qué te crees que soy mega fan de mi banda mexicano? E incluso la canción de Help Ayúdame, yo la había grabado y la pueden encontrar allí en YouTube en el canal de Bribón, la canción de Help Ayúdame me dio casero ahí. La batería la grabé con el celular, le grabé el bajo, medio se lo grabé, la guitarra con el ukulele, toda la onda. Entonces, un poquito casero para enseñársela yo a mi banda mexicano, porque estaban haciendo un evento por lo del 15 de septiembre donde el estelar era mi banda mexicano y después, según se dice que íbamos a grabar unos videoclips con mi banda mexicano en el ceremonial Otomi, pero después no sé qué pasó, ya no se hizo. ¿Tú ibas a hacer el contacto para poder hacerlo? No, un organizador, un organizador de ella de Temuaya y me dio a este, me pasó el dato, me dijo, oye, quedó muy chida la rola. Al señor le gustó, de mi banda mexicano, le gustó mucho la canción, pero no van a grabar esa, van a grabar otra canción en el ceremonial Otomi, cosa que pues nada más fue mito, o sea, no se hizo absolutamente nada de eso, pero la canción sí se le llegó al maestro Casimiro y le gustó mucho. Oye, hay mucha gente que critica a los grupos o a los integrantes de los grupos de rock porque hacen covers, ¿no? de hecho, a los músicos de la década de los 60 se les criticó mucho por la época del cover. Hoy en día hay quienes ven mal hacer un covercito y yo soy de la idea que si haces una buena versión es aceptable y vale la pena meter un covercito en el disco. Pues de hecho, ahí está la palabra, ¿no? Porque es un tema que obviamente tienes que transformar a tu modo, darle tu toque, ¿no? Entonces, próximamente ya cuando esté lanzado la canción de Help Ayúdame, la van a escuchar y nada que ver ni con Tony Ronald ni con Ivana Mexicano. Tal vez sí, un poco con Tony Ronald porque quisimos respetar esa línea que tiene Tony Ronald con la música que trataba de hacer como un tipo de fusión, Rolling Stones, Beatles, una cosa así. O sea, si va más rockerón lo hiciste, obviamente. La base principal es suavecito con ukelele y una guitarrita por ahí. Ya cuando empieza el coro le metimos unos gritos acá. De hecho, la canción empieza muy tranquilita, ¿no? Sí, la canción empieza tranquilita y ya en el coro pues ya le metemos guitarras. O sea, tratando de hacerla no tan puerca pero que se escuche acá un poquito fuerte para... Bailable. Y tú sigues haciendo toda la producción o ya te apoyas en el... Digo que a veces valdría la pena apoyarte en alguien más porque también uno se satura, sí, ¿no? Y entonces como que no alcanzas a escuchar todas las cosas que debes escuchar y siempre es buena otra opinión. E incluso siempre antes de lanzar un tema o darlo a conocer, cuando ya tengo mi tema así en cero con mi pura guitarra, se la muestro a varios de mis compañeros que son los que me apoyan ahorita mucho, que es Axel de León Kurt, el baterista de Bribón, quien era baterista de Tequila y Ron y quien es fundador de este... El Maestro de la Noche. Entonces el ahorita está tocando conmigo y es con el que me apoyo mucho. Que hacía también metalito, ¿no? Sí, y me apoya mucho en este medio y la verdad, ese cuarto material sí va a seguir retomando lo que se veía siendo en el primer material. Va a estar muy bueno, la verdad. ¿Para cuándo tendremos fecha de salida de ese material? No sé, pregúntale al Fosi. Ahí ya se encargue, pero ya todo lo demás ya está terminado en el estudio, ya está armado, ya se entregó todo. Ya se entregó todo. Oye, y para, bueno, estábamos hablando que vienen 14 temas y que ya entonces vas a poder trabajar como se está haciendo hoy en día con las plataformas musicales, lanzar sencillos o lanzar EPs. Ya estás preparando, me dijiste que dos canciones que se van a retomar. ¿Cuáles sean esas dos canciones que vas a retomar? Este, las canciones todavía no tienen nombre porque solamente fueran así como que las ideas que ya habían salido, pero como ya teníamos los demás temas, los hicimos a un lado. Entonces, hasta ahorita, hasta la fecha, han sido momentos en los que no nos hemos dado la tarea de cómo se va a llamar el tema, pero ya tenemos los bosquejos, ya tenemos todo ahí en el estudio de grabación, ya nada más es cuestión de pulir tanto la batería, las guitarras, la voz y el nombre. Entonces, de dos temas del segundo material que se van a volver a retomar, para volverlas a regrabar, va a ser una canción que se llama Luna y al rumbo del tren. Esa de Luna no venía en el disco de... ¿Ves? ¿De Tequila y Ron? No, no, esa es otra luna. ¿Esa es otra luna? Esa es otra luna. ¿No es la misma? No, 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 no es la misma. No, la mía habla de que nunca falta... ¿Es otra luna? Sí, Del enamorado que le habla a la luna. Ah, ok. Que su novia está hasta San Juan de la chingada y le dice, no, dile que la quiero, cosas así, ¿no? No, y la tequila y el rol no habla normalmente. De una chica en específico que se llama Luna que nunca lo peló. Ni lo pelará, ni lo pelará. Oye, David, la gente piensa que a veces vivir del rock es muy sencillo y realmente es muy complicado dedicarte al 100% a la música, ¿no? Es frustrante. Digo, yo creo que ¿qué músico no ha no ha pasado por eso de decir ya no quiero seguir, ¿no? Ya quiero abandonar esto y la verdad yo hasta he llorado porque digo, no manches, o sea, les estoy ofreciendo algo chido. Los organizadores no te contratan porque piensan que pues ya cobras la millonada e incluso hasta la misma gente que son, se hacen decir amigos y dicen, no, oye, ¿cuánto me cobras? ¿No te cobro tanto? Ah, no manches, no sé que nada más iba las chelas y así, ¿no? ¿Cómo crees, no? Sí, pues es que es una chamba, es invertirle a todo, ¿no? A la familia, al grupo, a todo, ¿no? Si llevas transporte pues el carro necesita mantenimiento y es cosa que tanto los amigos y organizadores no ven, ¿no? ¿Los organizadores te están jalando hoy en día las tocadas o no hay quien se acerque a ti para invitarte a las tocadas? Hay pocos organizadores que se interesan por el trabajo de Bribón, desgraciadamente lo voy a decir a libro abierto, lo que fueron mis compañeros cuando grabamos el segundo y tercero material, desgraciadamente ellos quemaron mucho a Bribón, este, a cada rato era de no hay que ir, no, no vayas, diles que tenemos una bronca, que se chocó, que chocó el carro, que no vamos a llegar, entonces eso le dio una mala reputación a Bribón y obviamente en este lapso de este tiempo que estoy con nuevos compañeros, ellos son los que me dicen Simón Gordo, vamos a agarrar esa chamba, no hay varo, vamos, vamos a ver cuánto le podemos sacar al organizador porque no quiere pagar, ahorita vemos cuánto nos da, aunque sea para la gas, o sea, aquí dan a entender de que no hay que fallarle a nadie, ¿no? entonces eso le dio tan mala reputación a Bribón que hoy en día pues nos cuesta un poquito de trabajo con algunos organizadores de que nos tomen en serio. ¿Qué le dirías a los organizadores que pues no se se fijan en estos grupos que para ellos van empezando, que no les quieren pagar, ¿qué les dirías? O sea, ¿cuál sería tu propuesta para que ellos te invitaran? Pues yo les diría que se acerquen un poquito más a las bandas emergentes me incluyo porque soy una banda emergente pero también no los voy a culpar porque desgraciadamente hay muchas bandas emergentes que tocan bien feíto la verdad, no le ponen un pesito de humildad a su trabajo, ¿no? Y desgraciadamente por esas bandas pagamos muchas y en base a eso muchos organizadores no te quieren contratar pero yo les quisiera decir a los organizadores que se den un poquito de su tiempo de escuchar no nada más a Bribón sino hay muchas bandas que también quieren salir a las tocadas a rock and roll a exponer su trabajo y son tan muy buenas pero desgraciadamente se aprietan el bolsillo pues no lo hagan, ¿no? Porque bien dicen por ahí que para invertirle hay que ganarle, ¿no? Y a la gente que ya te sigue para la gente que quiere conocer la música de Bribón ¿qué les díes? Pues muchas gracias por todo el apoyo la verdad ha visto mucha gente que igual han visto mis caídas y me han dicho no te rindas no te agüites y sigue le echando ganas porque esta vida pues se hizo para los chingones, ¿no? Entonces hay que seguirle picando piedra no decaer y pues próximamente vamos a tener tocadas, videoclips, más eventos, más trabajo de Grupo Bribón para todos ustedes. Es un gusto platicar contigo, Bruno. No, el gusto fue bien. O sea, tenemos una amistad que estamos siempre platicando muy cercanos y es un gusto platicar contigo de lo que es lo que estás haciendo ya con tu proyecto llamado Bribón. Diego, ya habíamos platicado en algún momento de muchas otras cosas pero sé que te va a ir cada día mejor porque eres muy trabajador y le estás echando muchas ganas. Muchas gracias, mi jinete. Y gracias a tu cuadrilla que ahí hacen lo que pueden. Sí, no saben hacer otra cosa más que lo que pueden. Nada, son un amor de personas estos canillos, la verdad. Siempre me atienden muy bonito cuando estoy con ellos. Ahí está, pues eso es lo machín del rock. Ahí se ven.